A mí lo que me estimula la fe es lo que Dios dice, su integridad. Si yo creo que Dios es íntegro y que no miente, que no es hombre para mentir, yo me aferro a eso. Digo, Señor, Tú no puedes mentir. Tu palabra es verdad. Amén. Jesús no pudo hacer milagro en su propia tierra porque no le creyeron. Jesús era Emanuel, Dios con nosotros. Y la palabra dice que no pudo, no que no quiso, no pudo. Y Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Tampoco puede hacer hoy milagro si no se le cree. Así de fácil. Ok. Eso que acabamos de leer, ¿debe ser creído o no? Entonces nos preguntamos por qué no vemos, hablando de la iglesia en general, milagros. Milagros, los milagros deben de ser cosas comunes entre nosotros. Las sanidades deben ser cosas comunes y corrientes entre nosotros. Y por qué tenemos tantos enfermos en todas las iglesias. ¿Por qué tenemos tanta incidencia de enfermedad en todas las iglesias? Cuando tú vas alguna vez a una iglesia y haces un llamado, hasta el pastor pasa. Hasta el pastor está enfermo. ¿Sabes por qué? Te voy a decir por qué. Porque no se predica. Dios confirma su palabra. Si no se predica la palabra de Dios como está aquí, creyéndola como está aquí, no puede surgir fe en la gente. La gente no puede creer en un Dios sanador si no se le enseñan de que Dios está dispuesto a sanarlo. Si no se le habla sanidad. Si no reciben esa palabra y meditan en ella y la hacen suya. La palabra nos enseña a meditar en la palabra de día y de noche. Cosas que la mayoría de los cristianos no hacen. Hirlen su tiempo en un sinnúmero de cosas. Pasan tres horas en el Facebook averiguando todo lo que está pasando en todo esto, pero no pasan ni cinco minutos en la escritura meditando y por sus heridas. Yo fui sanado. Quiere decir que yo fui sanado por sus heridas. Llevo todas mis enfermedades. Sufrió todas mis dolencias. En vez de hacer eso, ¿saben lo que hacen? Quejarse. Esta reuma me está llevando el diablo. Pues te está llevando el diablo, sí. Es verdad, te está llevando el diablo. Ay, no soporto los pies. Ay, no soporto, me duele la cadera, me duele aquí, me duele allá, me duele aquí, me duele allá. Y son un saco de quejas. Y después vienen al frente a buscar un milagro, una sanidad. No, usted se va a quedar enfermo todo el tiempo. Porque esa es su fe. Creí, por lo cual hablé. Lo que tú crees en tu corazón sale por tu boca. Y si en tu corazón no estás arraigado y cimentado la palabra de Dios, lo que va a salir son las quejas. Vas a empezar a adueñarte de las enfermedades. Mi artritis. ¿Sí o no? ¿Así no es que hable la gente? Mi úlcera. ¿Ah? Mi juanete. Es verdad o no es verdad. Mi estómago. Mi vaso funciona mal. Mi tenedor también. Usted se sienta en una sala de hospital o de un doctor y usted va a encontrar a la gente compitiendo. ¿Sí? Ah, no, señora. A mí sí. A mí sí. Que a mí me, miren, a mí me rejaron de aquí. Dios salve el lugar. Hasta donde la espalda pierde el nombre. Hasta la rabadilla. Ah, no, pero usted está equivocada. A mí me rejaron de acá. Mire, si quiere se le enseño. La competencia. Pues a mí me encontraron esto, más cual, más aquello y más aquello. Y usted ve, se glorían. Se glorían de sus doctores. Así habla la gente allá afuera. Pues se supone que nosotros no. Jesucristo es nuestro sanador. Amén. Te glorían de sus statistas. Mucho. ベ Usted